Hola a todos, iniciamos con el delantero Adalberto Peñaranda que debutó oficialmente ingresando de suplente al minuto 59 con la dorsal número 97 y tuvo un 56% de efectividad en los pases con el Atlético Bucaramanga del DT Rafael Dudamel que cayó 1-0 ante Santa Fe en la cuarta jornada del clausura del fútbol colombiano. El criollo no mostró nervios en su primer partido y estuvo bastante encarador y regateador ganándose los elogios y el apoyo de la fanaticada del leopardo. Puedes ir a cualquier red social del equipo y verás a muchos colombianos emocionados por el jugador. Por su parte Andrés Ponce jugó todo el encuentro. El video mostrado es del canal de YouTube Lavinotinto que se los dejaré en la descripción. Hola amigos, quería recomendarles que se registren en micasino.com ingresando al link de la descripción y utilizando mi código promocional LAVINO para obtener beneficios. Puedes jugar de distintas formas ya sea en casino en vivo, juegos o deportes como en la Champions League, Premier League o la Copa Libertadores. Puedes depositar y retirar con bancos de Venezuela, es muy sencillo. Así que juega y gana con micasino.com. Recuerda que esto es para mayores de edad así que ve con responsabilidad. No es de menos que la hinchada se emocione ya que tienen un buen equipo para la Copa Libertadores. Sin embargo, en este partido en específico fallaron en el factor mental, ya que tuvieron a dos expulsados. El estratega Duda Mel habló de esto en rueda de prensa. Bueno, yo creo que el partido no es que se nos haya escapado de las manos. Yo creo que nos corresponde calibrar ciertos comportamientos, actitudes, niveles de atención, calibrar, llevarlo a nuestros mejores niveles. Entendiendo que el ganar ayer ya no vale, que para volver a ganar requiere de una nueva y una mayor exigencia. Nosotros estamos en proceso de reconstrucción para mejorar y no es sencillo, no es sencillo todo lo que tenemos por delante. Perder y en casa me produce mucha calentura, pero entiendo también que hemos jugado cuatro partidos. Nos han hecho dos goles que nos han costado seis puntos, pero dos goles de pelota quieta. Los que hay que seguir haciendo énfasis en la concentración, en la responsabilidad. Eso ya lo conversaré con los muchachos internamente. Pero sabíamos que iba a ser un partido así, muy disputado, muy cortado. El semestre pasado nos salía todo derechito, nos salía todo muy... Casi que rozando la perfección, tanto en lo futbolístico como las decisiones, consideraciones, arbitrales. Y ya ganamos. Y entendemos que ahora de repente el juego no viene tan así derechito para nosotros. Pero bueno, entiendo que tenemos que asumir nuestras responsabilidades sin tener que señalar externamente y mejorando nuestros niveles de actitud, vamos a poder competir nuevamente sin que se nos escape ningún detalle. En la Copa de Brasil, Jefferson Soteldo disputó la totalidad de minutos jugando uno de sus partidos más incisivos en ataque, donde tuvo ocasiones claras de gol en al menos tres oportunidades, con dos remates al arco que fueron atajados y un centro que no pudo rematar dentro del área solo prácticamente. Además de recibir faltas importantes que ayudaron a su equipo y condicionaron al rival con dos tarjetas amarillas. Todo esto con el gremio de Porto Alegre que igualó 0 a 0 ante Corinthians. Lamentablemente el equipo del criollo quedó eliminado en la tanda de penales. Apenas en la tanda anotaron uno y fallaron tres. El vino tinto no cobró o quizás no le dio chance porque era el quinto pateador. Por su parte Jefferson Zavarino disputó 75 minutos en la caída del Botafogo 1 a 0 ante Bahía. David Martínez disputó todo el primer tiempo con los Ángeles FC que venció 2 a 0 al Austin FC, donde Daniel Pereira disputó 86 minutos en los 32 avos de final de la Leagues Cup. El joven Daniel Equieto sigue viendo minutos con el primer equipo y esta vez ingresó al 82 con el Inter de Milán, que cayó 2 a 0 ante el Al-Itihad en el quinto partido amistoso de la pretemporada. Me ayudaría mucho si me siguen en mi cuenta de Instagram donde estaré subiendo mucho contenido de los Menex. Eduard Tepello fue incluido en el once ideal de la jornada luego de anotar un golazo en su debut en la primera división de Ecuador con el Barcelona de Guayaquil. De esta forma también realizó declaraciones hablando de sus primeros minutos con el club. Bien, bueno, he sentido los entrenamientos bastante intensos. A mi profesor le gusta trabajar con bastante realidad de juego. Yo creo que es algo necesario para la competencia interna que tiene que haber y también para estar más preparado acorde a las situaciones que se presenten en el partido. Bien, bueno, me siento súper bien. Gracias a Dios, qué mejor manera que arrancar el torneo de esta forma, principalmente ganando. Y pues, bueno, más así se me dio la oportunidad de marcar gol. Creo que es algo importante para lo que uno está buscando. Así que, pues nada, obviamente eso se basa en base a cómo me han recibido todos los compañeros, cuerpo técnico, me han acogido muy bien. Así que, pues bueno, eso es algo muy importante para uno tener la mayor confianza dentro del juego. Informa Mario Sánchez que Sergio Córdoba estaría cerca de llegar al Mazatlán de la Liga MX luego de jugar una temporada en Rusia y actualmente estar entrenando con el equipo dueño de su ficha, el Alanya Sport de Turquía. Para culminar el video, solo quería esperarte que me sigas en mis redes sociales que allí te estaré informando al instante de todas estas noticias. También puedes apoyar este proyecto a través de Paypal. Todos los links estarán abajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!